hola 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 vamos a empezar con fan de star online 2 esta semana porque la misión está literalmente encima nuestro me he cambiado a fighter soy fighter de nuevo eso es básicamente todo pero bueno esta semana la verdad es que tampoco es una autorización grande las autorizaciones grandes son cada dos semanas pero tenemos jefe nuevo y jefe nuevo es bueno que yo sepa no han metido ninguna mecánica nueva ni nada así raro pero queda literalmente un minuto para que empiece la misión me he cambiado a fighter tengo las armaduras ya hechas o sea que eso es bueno ahora tengo mil cuatrocientos y pico de vida lo cual es bastante respetable pues no está bastante bastante bien tengo 90 piezas 90 de vida por cada pieza de armadura o sea que no deberíamos tener problema por la vida no como antes le dan al mismo bloque espero que haya gente suficiente en esta misión se puede jugar es solamente hasta ocho personas o sea que eso también me he creado armas de hecho he comprado armas como se pueden comprar y vender armas en la tienda de 14 estrellas me he hecho tres armas interesantes la planaxolub que son dagas dobles pero es que mola mucho la forma la cubel scarlet que es un doble sable que tiene propiedades especiales así que eso es bueno y estos puños que son gear experience aunque les he puesto un camo distinto porque mola más que tiene propiedades especiales también y quiero mostrar eventualmente más asco mío porque le habéis dado ya la misión mamarrachos que esta no se puede repetir que gente más impaciente la madre que les parió como no entre en party me salgo por mis dos cojones nadie está dando party menos mal creo que me voy a coger la cubel scarlet esta este arma básicamente lo que tiene es que cuando haces el torbellino este que gira a tu alrededor de en lugar de ser de color azul es de color rojo y dura más tiempo y eso es útil pero bueno esta misión va de defender a ese cañón lo que quiera que sea y para eso hay que ir rompiendo las cosas que hay por aquí por los alrededores voy a tirarme los chetos y también hay que defenderlo de los enemigos hay que defender de los enemigos y tiene digamos como batería este arma esta misión se puede fallar si la gente no sabe muy bien lo que hace y la gente no tiene por qué saber lo que hace es la primera vez literal que sale la misión esta en el servidor que por cierto hoy ha tenido que haber autorización del servidor porque ha habido fallos de la tienda personal como suele haber mucho porque están haciendo las cosas sega de la forma que solamente sega sabe hacer las cosas que tal va el arma la barra a la derecha justo debajo del tiempo límite que el tiempo límite es una hora el tiempo límite no se va a acabar nunca es la vida digamos y la batería del cacharro sabes que lo estoy haciendo mal no debería adelantarme tanto literalmente esta batería que le estamos dando ahora mismo es inútil porque no está perdiendo o sea por el tiempo se va gastando pero si le das más del máximo tampoco sirve de nada o sea es un poco de tontería fíjate la cantidad de tiempo que dura el torbellino se me ha gastado ahora y el último ataque límite sabe dios cuándo cada vez que haces un ataque de estos se genera un nuevo torbellino que es lo que hace daño el arma en sí misma el doble sable no hace mal de daño pero yo creo que en realidad es el start el tiempo que estás con esto con el aura realmente es lo que le da el buen daño a los doble sables pero es que me cansé un poco de héroe aparte ya lo subí a nivel 90 saqué los ability transfer vale ahora ya ha bajado un poquito esto no van a salir enemigos en la parte izquierda verdad si que han salido enemigos en la parte izquierda lo están bombardeando no o dios eso ha sido un gran 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 fallo me he ido al sitio donde spawne a los enemigos antes de que spawnearan y me había olvidado el sitio anterior y no soy el único oh dios mío me temo que esta misión puede ser un fracaso por suerte aún lo podemos repetir pero el problema es que no tengo la mayorísima de las movilidades voy a ir un poco para adelante a romper cosas pero hay que guiar a la cosa esta durante un buen rato el combate o sea eventualmente el combate realmente es dar falta aprendiz en versión omega porque casi todos los dar partes han puesto versión omega en el episodio 5 por motivos de la historia y vamos a fracasar vamos literalmente a fracasar solo por el puto los enemigos estos que bombardean son lo peor lo más cansino necesitamos romper cristales ah donde voy donde voy joder estoy yendo para atrás no es mal que hay 4 cristales o 6 que se pueden romper fácil aunque tienen bastante vida más de la que parece hemos recuperado algo a lo mejor sobrevivimos y todo por cierto la propia batería esta cañón lo que quieras es que estamos trasladando de vez en cuando suelta cristalitos detrás suyo para recargarse a sí mismo pero no puedes fiarte solamente de eso sobre todo si bombardean a los enemigos si bombardean a esto alguien tiene que subir ahí arriba y mi clase no tiene muchísima movilidad si fuera héroe podría subir sin problema tengo que coger el camino largo pero si alguien puede hacer saltos dobles y cosas así bueno si tiene mucha movilidad como bonzer o como héroe puede llegar ahí fijándose en los enemigos directamente o incluso a lo mejor tecker si utilizas la técnica esta de fuego pero como soy ahora mismo fighter hunter no puedo tampoco y ahí arriba aparecen enemigos que disparan de lejos las mierdas de las salamandras esas que son lo peor vamos a cogernos twindagger bueno no tenemos alguien tiene que subir arriba nos están pegando desde arriba quieres poner el punto débil a donde apuntó el sistema de apuntado este juego apunta donde quiere quiero el punto débil gracias tú da más vueltas si ves que tal también lo estoy haciendo muy mal también ahora quieras que no coge un poquito de costumbre con héroes vale por fin y con twindagger también haciendo mucho que no jugaba aquí están los enemigos que nadie ha decidido ir a por ellos porque para qué por suerte hemos recargado la energía lo cual ha sido fascinante e increíblemente bueno pero hemos estado super a punto de pifiarla ah mira más cristales señores hay que defender la cosa de defender que enseguida nos bombardean a poner puños para movilidad pero aquí debería aparecer un enemigo aquí prácticamente porque no estoy rompiendo esto de mientras vamos ya que estoy me como el pp y así no puedo atacar muérete ya hombre cansa liebres ay que no se ha muerto aún donde no esta vez no esta vez no esta vez no necesitaría algún ataque que atrajera a los enemigos la verdad tengo el mag preparado pero no quería lanzar lo iba a decir y al final le he dado bueno no pasa nada aquí abajo salen enemigos también ah no este es el bicho muerto de antes pues mi mag lo he desperdiciado tampoco hace mucho daño pero es más para unir enemigos que otra cosa eh aquí luchos y lo más importante este tío este tío nos la puede liar el flamediamos este no veo nada porque entre el fuego suyo y el fuego mío nada más que hay una cacofonía roja pero el cacofonía roja el caso es que tendríamos que haberle pegado a este enemigo más adelante no al lado de lo que puede hacerle daño y no es bueno que le haga daño tiene el agro en mí por favor ven un poco más hacia adelante anda si tuviéramos algún mago que pudiera congelar le sería bueno porque le congela las alas y no puede hacer este ataque precisamente que tiene mucha área si sobrevivimos pase por los pelos nos la estamos jugando de una forma por fin se muere que tío más pesado también tenemos la transformación que si estás muy apurado la puedes usar ya pero eh... piedras necesito romper piedras no hay ninguna piedra que romper ah... esta parte mola un montón esta... wiii... ese tobogán tiene físicas porque si solo esa piedra necesito apuntarte a tu punto débil gracias ahora cuando estoy centrando en el jefe no me estoy centrando en los pequeños que son los que joden en realidad hay gente ahí y hay gente ahí vale pero prefiero matar al jefe rapidito si puede ser no le termino de apuntar bien a punto débil, menos mal dios lo veo absolutamente todo esta misión es un poquito caótica solamente en ciertas partes oh oh madre mía siempre están a nuestro lado de lo que tenemos que proteger he pensado que para malabuntas de enemigos en realidad los puños tienen más rango aunque parezca tontería este ataque de pegar un puñetazo al suelo tiene bastante área eh... ah mierda me doy cuenta que tengo que tirarme cosas y... ¿dónde estamos? han metido una pequeña actualización esta semana que en realidad lo único que hace es dar más porcentaje de que te den objetos raros en el busque encantado y que te den más experiencia en ciertas exploraciones voy a romper esto rápido y voy a volver a defender que están atacando aquí los enemigos se respawnean por aquí arriba o sea que... ah pero han respawneado en el otro lado si controlo esta zona abajo debería estar medio controlado aunque hay gente por suerte solamente es de 8 personas no te creas que tampoco cubrimos tanto espacio hay que estar un poco atento siempre a la nave pero hemos recuperado la vida máxima eso está muy bien aunque ahora van a aparecer un par de semi jefes y por aquí arriba van a aparecer los enemigos estos que bombardean así que no me pienso alejar mucho está parado porque tenemos un enemigo detrás vale eso explica mucho tengo que ir arriba, tengo que ir arriba, tengo que ir arriba, tengo que ir arriba tengo que ir arriba, nos están bombardeando joder bueno se está huyendo pero es que no puedo estar a todo lo que sí que voy es a romper una de estas o dos si son pequeñas yo me acuerdo que me parece que esta misión originalmente todavía no estaba en nivel 90 el límite máximo de los personajes era nivel 95 y romper las piedrecicas esas costaba más por lo menos a mi me costaba más supongo que no tendría tan buen inventario como han estado metiendo las cosas en un orden un poco extraño y ahora se pueden comprar las armas de 14 estrellas en la tienda tal cual y estas armas que llevo no son caras precisamente fighter lo bueno que tiene es que no lo usa mucha gente y como no lo usa mucha gente técnicamente las armas tienen menos valor al haber menos demanda y el arma más cara que tengo son las twin dagger estas que son bastante especiéricas y bastante raras y me costaron 10 millones el doble sable y los puños estos me costaron entre 2 y 3 millones cada uno osea super baratos y son armas muy buenas especialmente esto este arma tiene una cosa especial que no he mostrado que es cuando haces el esquí de este si esquivas un ataque invocas un puño gigante del cielo que es una técnica que tienes que cargar y esto te hace daño por tiempo así que a ver si funciona puedes invocar puños infinitos esto sin gastar pp ni sin gastar nada esto será importante, esos puños quitan un puto huevo eso será importante en el episodio 6 al principio por lo menos para hacer una gracia bastante interesante con unos rayos láser que atacan por tiempo pero bueno, ahora mismo me pondré luego lo demostraré con más calma me voy a poner este otro arma que ahora mismo produjo mejor con ella su padre lo malo es utilizar el limit break o como lo hayan llamado aquí overload o algo así es que no tengo vida por mucha vida total que sí que tenga bueno, hemos sobrehidido a nadie sabe cómo así que no es todo lo malo pero vamos, esperaba una desgracia tal y como hemos empezado es que también yo estaba pensando al principio de la partida no tengo que olvidar a los tíos que tiran bombas pero es que pensaban que respawneaban donde estaba esperándoles yo y no y casi la lío muy parda porque no estábamos nadie del equipo y los tíos de las bombas nos podían haber jodido pero bien fácil bueno, esto creo que es todo no recuerdo si respawneaba nadie más una parte importante de esta misión es que puedes ponerte en el cañón y puedes ponerte a bailar en el cañón y esta parte es importante creerme porque ahora el cañón dispara y ya está y la gente cuando ya no hay más enemigos que matar se suele poner a bailar en el cañón es tontería pero hay que hacerlo es la costumbre pero la gente todavía no lo sabe pronto verán no hay nada que hacer ¿por qué no estamos bailando en sitios raros? o sentarme a mierda, ha desaparecido en realidad la misión no termina aquí la misión técnicamente empieza aquí porque hemos cavado demasiado profundo y hemos despertado un mal de las profundidades ¿cuál es la solución? un combate transformados todo el rato, esta misión es una de las misiones que más me gustan del juego porque empiezas con una defensa de una cosa y terminas con la pelea pero con la transformación os acordáis de los Dark Blast? pues ahora estamos transformados en el Dark Blast todo el rato el problema es que me puse el Dark Blast semi-transparente y no se ve una mierda tal vez, aunque sea para esta misión, mola más que el Dark Blast se vea vale, hay varios puntos débiles en esas cosas de los ojos las alas hay que romperlas el pico o donde coño quiera ser que esté disparando ese, ese si puedo fijar el objetivo ese es un punto débil estos ojos son puntos débiles y las alas son, hay que romperlas básicamente para progresar en la pelea tendría que haberme puesto la transformación no se ni transparente para que se vea ahora queda un poco raro ah sí, se invoca cosas porque Dark Blast Apprentice invoca bichos rollo... bichos, no hay otra forma de decirlo insectos cada Dark Blast invoca enemigos de cierto tipo estos joden un huevo ah, la única forma de curarse en este combate es esquivando en el momento justo otras transformaciones tienen forma de curarse vida ellos solos pero esta no, y esta... Apprentice era un poco cansina, era un poco tocanarices y si no esquivas bien te la valía y no estoy esquivando precisamente muy bien de todas formas si mueres respawneas a los 10 segundos pero mola que sea un combate transformados quería esquivar eso para curarme tenemos un ojo roto, falta nuestro ojo el de la izquierda al que estoy viendo por él pero no de forma muy efectiva ahora que tiene el punto débil descubierto láser gordo cuando salió el jefe era normal que... a ver, según la gente que... ah mierda según el equipo que te tocara era probable no hacer bien la... la... la defensa de la torreta vamos a ir por las alas, vale estos bichos de aquí hay que reventarlos obligatoriamente o si no matan a todo el equipo están cargados de no se que y explotan y es malo aunque lo único que haces es perder tiempo en realidad pero... no es agradable y hay que romper los dos si estás centrándote en un sitio en particular ves ayudar al otro lado si has roto tu bicho porque no es agradable que explote esto y va a explotar... uy madre mía que poco ha faltado tenemos que ir a por las alas pero el autoapuntado como siempre no ayuda apúntame a las alas, gracias ah, y este juego es especialico con lo del apuntado porque de vez en cuando pierde el apuntado porque le apetece porque el jefe cambia de estado y el sitio al que estabas apuntando ala, ya no estás apuntándole y es lo peor del mundo y lo detesto y ocurre en todos los jefes ah mira, ahora estoy apuntando allí a parla creo que no es obligatorio realmente romperle las alas pero romperle las alas activa el punto débil del medio que es donde más le quitas o sea que... básicamente si es obligatorio wow, no recordaba este ataque ah, esquiva, esquiva, esquiva que si me pongo a cargar un ataque ahí no recordaba este ataque por cierto, la transformación esta la... estoy transformado aunque no se vea en Dark Falls Luther eh... tendría que como ya digo nada no lo ha puesto en semi-transparente sobre todo porque todos los colores de aquí son rojos y se camufla rojos, violetas y rosados y se camufla el aura de mi transformación prácticamente no se ve eh... para hacer el rayo láser gordo tienes que desbloquearlo antes así que has tenido que estar farmeando las transformaciones creo que tengo desbloqueado el rayo láser con los tres personajes pero puede que no para... usualmente lo que te van a pedir para desbloquear la... la transformación es que hagas esto de esquivar y curarte necesitas matar a cierta cantidad de enemigos necesitas haber hecho ciertas cosas pero lo que más va a costar es hacerlo del esquive ese diez veces porque tienes que esquivar y cuando esquivas sale un proyectil también de tu personaje no vale con que te cures el proyectil tiene que impactar a un enemigo es una movida un poco rara y a veces lo pilla yo creo y a veces no pero... ahora vamos a ver la lista de habilidades de... de Darth Fall... de la transformación de Luzer de Luzer para... para ver lo que te piden este ataque es muy chungo tienes que esquivar para entrar aquí dentro no lo he esquivado y casi muero y espérate porque esto no ha terminado hay que esquivar otra vez luego ese ataque vale, menos mal podría haber muerto ahí facilísimo quiero atacarle al lado de abajo pero también el autoapuntado este dice lo que quiere eh... si no tienes desbloqueada la transformación de Luzer o de Luzer a estas alturas del juego no pasa nada por hacer esta misión te la desbloquean también así que no puedes hacer esta misión si no tienes la transformación evidentemente así que cuando lo vas a hacer la transformación o sea... si no tuvieras la transformación te la desbloquean automático y ya está y ya tienes la transformación para usarla tú cuando quieras para siempre ¡Uh! este ataque no lo recuerdo ah bueno da igual no le hemos roto todas las alas la gente no estaba yendo por las alas pero vamos a por ellos y ahora puedo volver a transformarme lo cual es recomendable para la última parte porque tenemos que hacerlo medianamente deprisa ahora al final del combate me transformaré pero en este combate te puedes formar dos veces uno en el propio combate y otra por tu cuenta así que ya una vez que hemos llegado a esta parte ya básicamente está decidido todo ¡Ey! no me atraigas si alguien está muriendo no me estoy dando cuenta porque si no he revivido a nadie en toda la partida la gente a lo mejor no está muriendo con suerte una parte rota podría sacar a mi mag pero mi mag no es bueno contra ejércitos es bueno contra grupos de enemigos así que ni me voy a molestar dos partes rotas ah me ha quitado la pasiva debería curarme lo podría haber hecho pero no lo hice estaba pensándolo pero no lo había que hacer usualmente cuando llegas a esta parte del combate ya sí que es bueno transformarte porque debería durarte la transformación hasta el final del combate porque le queda romperle esa manita y ya irá por el núcleo madre mía no se ve en el aura de las transformaciones nada le voy a tener que subir la intensidad del color porque se puede poner la transformación como que te transformas entero o que se vea solamente un aura de un color que elijas tú pero es que no se ve nada por dios le tengo que poner más opacidad y queda un poco extraño claro que siempre lo puedes hacer la transformación invisible para que parezca que estás pegando tú pero ahora yo no estoy pegando está pegando un puño invisible delante encima mío buenas noches muérase por favor antes de que se me gaste la transformación ah si no lo hacemos a tiempo lanza un rayo laser de ahí y eso es malo así que tenemos que meterle aquí literalmente con todo oye muérete por favor se me ha gastado la transformación pero mira justo 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 y ahora para terminar pose guay e invoquemos una espada laser gigante porque si eh es una forma de terminar ahora este jefe puede dar armas nuevas evidentemente puede dar un tipo de armas que es bastante buena vamos a comprobar ese ataque no es una referencia del anime pues no porque creo que el anime no había salido a estas alturas todavía no espera el anime salió antes del episodio 4 mierda si salió antes osea que puede ser una referencia ha que coño me han dado no me han dado ningún objeto bueno pero me han dado un trigger de la ciudad de la arena que es la ciudad de la arena no me han dado nada bueno verdad no me han dado este jefe puede dar armaduras de 12 estrellas nuevas y puede dar armas de 14 estrellas nuevas que son un set de armas y armaduras que se llaman ehh fobos si no le han cambiado el nombre que creo que no que son relativamente buenos no están nada mal vamos a coger voy a coger armaduras que tengan ranuras porque esto es dar falso apprentice aunque sea de omega puede dar puede dar apprentice soul y apprentice soul puede que en el mercado se tenga algún valor ya que es 40 de ataque a las tres estadísticas principales de melee, rango y magia pero bueno esta misión no se puede repetir ¿verdad? es que no me acuerdo hace tiempo que no hago apprentice nah está en negro me pregunto el trigger que me han dado pero entonces si el ataque de la espada a laser gigante porque si es probable que sea referencia al anime pero no hablamos del anime del anime no se habla del anime está prohibido hablar dejarme comprobar una cosa ahh mira me han dado la versión para 4 jugadores no se que tiene que ver ciudad de la arena con esto vale esta ella dentro de arena pero nos vamos a debajo de la tierra y te pide nivel 80 ah no nivel 85 es el jefe vale 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 que interesante bueno con la actualización de esta semana evidentemente a todo el mundo le han dado un trigger para hacer el jefe de nuevo pero esta versión que me han dado a mi es la versión de 4 jugadores solamente que es distinta y creo que tiene mejor probabilidad de que te den recompensas buenas así que hay alguien que quiera hacerlo no esperaba que me dieran esto no esperaba que me dieran esto pero podría ser buena cosa bastante bastantillo no se si me han dado algo raro que debería ah si las armaduras ah mira aprenjina reverie por cierto en la versión japonesa lo tradujeron como aprencina aquí lo han traducido como aprenjina que se me hace muy raro decirlo pero bueno aprentice soul seguramente tenga cierto valor aunque ahora va a bajar bastante de precio ya que va a haber aprentice todos los días de esta semana vamos y el reverie no está mal tampoco o si eres personaje de rango a lo mejor puede ser interesante porque te da 40 de rango más los 40 del soul 80 nada más que con esta combinación de poder de rango lo malo es que te quita 10 de vida y uno de pp pero si lo suples de otra forma por ahí de alguna manera no está nada mal ya tenemos bueno en realidad este reverie ya estaba porque la versión pequeña de aprentice ha salido lleva un tiempo saliendo pero aún falta un reverie por salir en este episodio y si todo va como cálculo dentro de dos semanas aparecerá el jefe final definitivo de no lo han anunciado todavía todavía estoy esperando a que digan algo pero es que para la semana que viene tienen que decir tantas cosas que faltan por salir del episodio que no puede ser esta semana la única novedad así extraña que hay es que en en las expediciones el bosque encantado que aquí es donde te pueden dar gran cantidad de cosas vale aquí te dan cositas buenas de 14 estrellas esta es el arma que tengo yo o sea perdón esta esta katana es cojonuda estas pistolas me las dieron pero no recuerdo que tenían en especial tendría que mirarlo estas estas doble sables o suarin blade o como lo han llamado son jesucristo son muy muy buenas el psico drive por supuesto que lo puede usar tecker también lo cual está muy bien o tector pero es el psico one básicamente es un arma súper clásica spread needle también es jesucristo porque pega básicamente es un rifle que dispara como si fuera una escopeta y tiene así área y revienta el ricos staff que sirve para venderlo y que te den 77 millones como hice yo el otro día porque me lo dieron así bastante de folla y dije coño si a mi no me dan cosas normalmente la viscanon es buenísimo porque es un arma a melee es un guan que atacas más rápido y el tercer golpe tiene una área expansiva encima o sea que una de las mejores armas durante mucho mucho tiempo para tecker sin lugar a dudas este arma se vende carísima o sea que no la tengo y bueno las demonias que son especiales para eso para los estés ah bueno y la plana absolut que fíjate la rareza que tienen este arma la da loser así que por eso no la da nadie que hay este rifle lo puede dar apprentice ahora que ha salido pero bueno no es realmente es una gun blade las gun blades no tienen ningún valor ahora mismo en el futuro lo tendrán pero si lo único raro que han metido esta semana es eso que el bosque encantado tiene un 300% más de posibilidad de que te den objetos raros mentira no es un 300% más es un más 300% en realidad es un 400% más de que te den objetos raros el problema es que como dan tan pocos objetos raros la diferencia tampoco es tanto aunque ponga que es 300 más y te dan 100% más de experiencia y aleatoriamente el resto de misiones de exploración antiguas te van a dar 300% extra de experiencia para farmear nivel ahora no sé yo realmente lo útil que es farmear experiencia en las exploraciones antiguas normalitas porque la cantidad de experiencia que tienen los enemigos tampoco es tan elevada de base que te den 4 veces más en total o sea el 400% en total de la experiencia tampoco es tanto y no es la manera más eficiente si tienes ticket bonus usa los ticket bonus aquí definitivamente es donde vas a subir el nivel de verdad pero es que esto a estas alturas y cuando digo estas alturas quiero decir en el episodio 4 en la versión japonesa había una cuarta misión recomendada ya a estas alturas había ya una cuarta misión recomendada que tenía siempre de base ese 300% de experiencia y aparte había una misión en particular que es la absoluta mejor misión para subir de nivel en todo el juego que aquí no han metido todavía y no sé a qué esperan porque el nivel máximo era nivel 80 cuando puede que no llegara a nivel 80 creo que si llegaba a nivel 80 cuando metieron esa misión o nivel 85 como mucho el nivel máximo aquí ya es nivel 90 no sé a qué esperan para meter ese nivel porque subir las clases al nivel 90 ya es jodido subir las clases del 80 al 90 es muy chungo y yo tengo me faltan tres clases por subir todavía a nivel 90 pero es que no tengo ni puñeteras ganas es que es bastante suplicio las estoy subiendo realmente cuando hago cuando hay un día de estos de peso 2 que te dan más experiencia de base y tengo tickets de estos para hacer que bueno realmente todos los días puedes bloquear tickets de estos de oro o de plata que es la forma buena de subir si no es que es mortalísimo vamos cuesta mucho y es muy cansino pero bueno hemos hecho un aprendiz me han dado un trigger ah bueno voy a ver cuánto vale esto esto tiene aprendí en a reverie nada más cuánto cuesta aprendí en a reverie ah tiene aprendiz soul no lo había visto con cuatro ranuras con cuatro ranuras ya no tanto cómo se nota que han bajado los precios de aprendiz soul ahora que aprendiz va a salir todos los días a todas las horas que es buena cosa esta misión a mí me mola bastante esta misión mola cuánto cuesta en cinco ranuras podría venderlo con cinco ranuras sí aunque de todas formas tengo que ir empezando a acumular distintas soul de distintas gentes porque digamos que para el final del episodio 5 principio del episodio 6 estos afixes que me he hecho esto la verdad es que lo puedo descartar estos afixes que me he hecho que están bastante bien lo importante es que tiene bastante vida y bastante pp aparte de bastante buen ataque si quitamos esto se quedarían en 120 o 115 de ataque cada pieza de armadura no es tanto tanto pero hice lo que os dije de las de las habilidades temporales vale las habilidades temporales son importantes y dan bastante ataque estas estas armaduras están bien pero cuando llegue el episodio 6 no cuando llegue el episodio 6 voy a tener que empezar de nuevo todos los afixes desde el principio porque se van a quedar muy anticuadas muy rápido en el episodio 5 han metido afixes nuevos han metido cosas nuevas hay muchas movidas pero el episodio 6 es una locura que va completamente aparte y el episodio 5 va a durar dos meses el episodio 6 en mi opinión espero que lo hagan mucho más largo que el resto de episodios ya es el último episodio que hay por lo menos hasta la versión japonesa luego ya sale el New Genesis espero que el episodio 6 lo hagan un poco más lento porque el ritmo que llevan no es ni medio normal ni bueno para la salud tampoco todas las semanas hay algo y eso tampoco está tan bien eeeh todavía está haciendo a Monsi la misión que raro a lo mejor entró más tarde pensaba que habría terminado ya o sea yo he terminado ya y de hecho la misión técnicamente ya no se puede volver a entrar o sea ya pasó la media hora voy a esperar un poco por ver si quiere hacer la misión para 4 jugadores que a lo mejor hasta va a haber que organizarse porque 4 jugadores tampoco cubrimos tanto terreno y la misión que yo recuerde es igual a lo mejor solo es el jefe es que no me acuerdo realmente el episodio 5 fue hace ya un par de años en Japón tampoco me acuerdo tanto tanto y el trigger de 4 no se lo llegue a hacer si quiera pero voy a ver eeeh mientras novedades es que no han metido más novedades esta semana han metido las exploraciones estas y poco más realmente poco ha cambiado lo que puedo demostrar es a lo mejor lo interesante que es gear experience como arma que será más útil en el episodio en el episodio 6 definitivamente a donde me he metido me quería meter al volcán dime que me he metido al volcán a que misión me he metido le da al azar como los listos que listo soy al volcán porque hay lava no por otra cosa pero esta misión voy a ver que haya un grupete de enemigos estos puños aparte que bueno tienen bastante ataque y todo el rollo joder no había otro para que saliera pero bueno lo interesante es que puedes hacer así estoy nada más quedando al botón de esquivar le quito 2500 porque ese es un enemigo especial pero vamos a los enemigos normales le quita más puedes hacer esto constantemente y si no lo han arreglado en una misión del episodio 6 en una misión no en varias hay unas unos láseres digamos tengo que pillarle el ritmo bueno que te hacen daño constante entonces si machacas el botón como los locos funciona todo el rato oh hola chrome dragon sabes que tendría que coger ya sé lo que tendría que coger hay un anillo que hace que las acciones de fighter sean más lentas que básicamente solamente sirve para el esquive de los puños puede que lo necesite si quiero hacer esto bien porque a veces estoy cobrando y no haciendo el esquive y no sé en qué ritmo lo tengo que hacer pero dragón a la mierda solamente haciendo esto y esto siempre es entretenido y quiero abusar mucho de ello cuando llegue el episodio 6 así que me echo estos puños específicos por eso aparte como ya digo estaban baratos o sea todas estas cosas están baraticas en las tiendas fighter no es una clase cara que jugar y eso me congratula porque en la versión japonesa sí que son bastante más caras las cosas voy a ver a ver si estuviera este tío no 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 y bueno como todas las semanas han sacado un nuevo set de trajes esto no lo suelo decir pero tampoco mientras me quieras contestar me equivoco de menús y han sacado trajes del modo historia que llegaremos al episodio 5 algún día tengo que continuarlo y han sacado trajes el traje este que yo he puesto el cuarro también era con tanque todas formas no deberíamos tener mucho problema con el tanque porque ahora me acuerdo donde respawnían los enemigos que eso también ayuda el problema con fighter tengo un poquito menos de movilidad con héroe como tiene autoloqueo en todo y se mueve automáticamente hacia los enemigos de forma automática es mucho más fácil todo claro alguien más no está nadie del clan que putada pues os vais a perder el trigger para 4 estoy en B14 estoy en B14 hay sitio en B14 esa es la pregunta si si después de la verdad es que después de esta misión no tengo mucha idea de qué hacemos podemos hacer a lo mejor podría intentar sacar algún título haciendo alguna otra endless quest que las endless quest siempre son entretenidas o hacer historia del episodio 2 con el otro personaje que ya bueno ya lo he vuelto a poner como como este como tecker de nuevo ya subí force ya subí summoner y ya puede ser tecker de nuevo aparte he creado ya el arma que decía que iba a crear la val o sea la alas de del one así que para mostrarla aunque le he puesto un camo creo que me resulta un poco fea y ya subí Ah, coño, que estás aquí delante No te había visto Estaba mirando el chat Estaba mirando El Discord y no Aquí tengo que invitar A estos tres que están cerca Si no, tal vez Estoy en Discord, por cierto Si te quieres meter Estará bien configurado Ya veremos ¿Invito? ¿Qué me estás contando? Ah, vale Un Tecker Eso es bueno Pues mira Qué bonitas son las estas Trigger, trigger No es aquí, es en este menú Cata crocker Sí Buenas ¿Tienes el link del Discord para que se metan ellos dos también? ¿Qué dices? ¿El link del Discord está por aquí? ¿El link del Discord? Buena pregunta, un segundo Si se lo paso a ellos, me lo pasas por Discord y luego se lo paso yo a ellos Tengo que mirarlo, dame un segundo Ok Ok Si no, aquí abajo tiene que estar en tu stream, ¿no? Eh, pues creo que sí Sí Sí, sí está Se podía crear una invitación, pero no me acuerdo dónde se hacía A ver A ver A ver A ver Este es Pin No ¿Has conseguido tú el link del Discord por ahí? Sí, 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 está, lo tengo ya Ah, vale, vale Ya no encuentro, o sea, sé que está en alguna parte, pero no lo encuentro Ahí te lo he mandado, bueno, ahí te lo he mandado, no, porque estoy en otro Discord Vale, vale Hola ¿Hola? Hola Yo solo escucha, la el Lippy solo escucha Ah, bueno, vale Bueno, ya estamos aquí los cuatro Os vamos En la anterior me han dado una puta mierda, una YouTube Ah, no, a mí en la anterior me han dado el trigger, básicamente, ¿no? Tampoco ¿Han dado el trigger? Claro, claro, me han dado el trigger de cuatro Pensaba que era el que estaba... Ah, vale, que el otro es de ocho El otro no sería de ocho, el otro es normal Que yo he visto el trigger Sandy Cities y digo, ¿qué coño es Sandy Cities? ¿Cómo lo han llamado? Lo han llamado Sandy Cities o no sé qué No, Sand City, Sand City Bueno, lo mismo, le ha quedado lo mismo Como no recuerdo si empezamos directamente en fase Mosquito o... Yo no me acuerdo Es que no lo recuerdo, es completamente olvidado este Taeku, eh Como estuvo tampoco Os acabáis de meter bajo el suelo... Vale, ha habido un lagazo ahí interesante Sí ¿Qué has visto? ¿Tú visteis lo del exploit que había en el episodio 6 con la Gear Experience, no? ¿Lo de los puños? Al principio, en la misión de defensa ¿Lo de los puños? ¿Lo de los puños? Lo de poder sacar puños del cielo infinito Sí, 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 sí Pues nada más que por eso me lo he hecho, va a ser entretenido cuando salga Estaba mirándote el otro arma, el Blan Absolute Claro Está bien Sí, sí, me lo hice un poco y digo Voy a hacer un arma que le voy a empiece a meter... A esta sala que le he metido Mides pequeños, sí Voy a hacerle que empiece a meter Lesser Mides, Lesser Stamina Por si luego eventualmente me puedo hacer un Stamina Might, como se llame esa, LV Sí, sí, LV, ¿no? Pero bueno, voy a ir empezando, sí Bueno, le doy, vamos A ver, creo que es solamente el jefe pero no estoy súper seguro Si toca hacer esa de escolta, pues nada Sí, bueno, se hace Antes casi fallamos en la escolta porque nos habíamos dejado a los tíos estos con los explosivos, como siempre Y hemos estado a nada de perder Sí, sí, nosotros hemos perdido la primera de Capullo ¿Ah, sí? Sí Vale, le damos la primera Ah, mira, es jefe directo Sí, empezamos en fase de mosquitos Mejor, mejor Así no hay posibilidades Bueno, yo me pido hablar de la izquierda Yo voy a izquierda también ¿Voy a derecha entonces? El resto que vaya a derecha, sí Ah, bien Gírate cuando vea a tirar el rayo láser, si no pasa nada Sí, tiene Cap de daño, tío ¿Pero por qué estas misiones tienen Cap de daño, tío? Pues no lo sé con la transformación, pero bueno No con la transformación, o sea, cuando le he pegado con el ulti en la cara, en el huevo Cuando estás debajo con el nodo, no, 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 sí Se ha capeado en el mid, yo que es que no entiendo por qué estas misiones se capean en la mente Ah, estás yendo por alas, voy yo a por ojo O lo que quieras, el que sea Sí, es que las alas hacen más drog, ¿no? No lo sé, pero antes definitivamente nos rompimos todas las alas No es el drog como va También, como al principio en Elder, que decía la gente que rompiendo más drogs había más drogs Y luego resulta que sí, pero solamente de escudos O de armaduras Aunque luego no sé si es verdad o no No sé la gente dónde sacará información Y el Angel, que si le rompían la ala te daban más Landa de Grinder Eso era absurdo Ah, sí, no me acuerdo de eso Pues lo he dicho, que... Que limitar el daño, que bueno También es que, también vamos excesivamente alto Los poses nivel 85 aquí en el rematch Sí, claro, esta misión era nivel 85 Voy a ayudar con el ojo de la derecha Y así le rompemos ya los dos ojos Un punto débil Le rompemos los pezones de la cabeza primero antes que la ala Sí, bueno, no sé Yo estoy rompiendo alas primero Más por costumbre que por otra cosa Sí, pero es que si lo rompemos toda la vez, más rollo Porque nos quitamos la cosa de esto Eso es cierto Vamos a por alas o por ojos A las alas de la derecha Voy a por ala entonces, venga No, ya se la voy a abrir Vale, pues nada Le hemos roto al final todo No, ya se la hemos perdido Le hemos roto toda la vez al final Toda la vez igual Yo ahora sí estaba yendo por las alas Pero me ha costado ir Bueno Se ha roto Mientras que esté todo roto Pero yo me acuerdo que este boss cuando nos topó era más difícil No es que fuera más difícil Es que primero el nivel máximo era el nivel 85 No se podían comprar tampoco 14 a más O sea, más de 14 en la tienda Y yo qué sé, no sé Y ya digo, el nivel máximo era menos también Este tiene mucho menos vida Muchísima La versión de 4 sí, tiene 5 También tiene menos tiempo Ah, es cierto No, es cierto No, es cierto Vaya No, no tenía tiempo Está bien todo así Se ha quedado Hidrogi Toma, perra No 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 Está apuntando ¿Cómo lo tienes tú el DLAD de subido? Hombre, tengo todas las habilidades Y creo que he ido principalmente al ataque Al daño, al daño Sí, sí Al daño y a la recuperación de vida Sí, cosas de esas Sí El escalation Generalmente a esas cosas suelo ir Reducción de PP Pero vamos, lo tengo bastante subidos Esta tía daba fobos Esta tía daba fobos Esta tía daba fobos, definitivamente Si no le han cambiado el nombre Que me parece, ¿sabes qué? Creo que a las Lightstream Se ha filtrado que les han cambiado el nombre Sí Bueno, le han puesto sí o no sé cuántas, ¿no? No, no Me parece que les han puesto O yo he oído Que les habían puesto Joder, se me acordará del nombre Eh... Trailblazer o algo así ¿Qué dices? A lo mejor es mentira Pero vamos, es lo que he leído yo No sé dónde ¿Pero cómo le ponen ese nombre? Yo qué sé ¿Por qué? Porque las Profound ¿Has visto las Profound? El nombre que le han puesto ¿A cuál? Bueno, de las dos que he visto Una que he visto por Reddit Y otra que le cayó Uno que está en el otro Discord Que le cayó la espada La han cambiado No sé, Dimension Y Extinction O algo así Pero bueno, Extinction La han cambiado ¿Pero a cuáles? A las Profound A las Profound Pero... Las Profound Ya caen Meternas al Rondo Ya caen ¿Dónde caen? ¿En el Rondo? En el Rondo No me jodas A partir de... A partir del... De la... Está G30 Es que Rondo no he vuelto a hacer... Ah, sí No he vuelto a hacer, básicamente Ah, lo malo es que ahora estamos sin transformación, pero bueno... No, 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 no va a ser... Primero izquierda, luego centro... Sí, generalmente solo el primero izquierda, sí De hecho... Bueno, como está el Lippy, echa tu... El... 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 Como viene este... También... Alguien tiene esa cara pasiva... Eh... No, bueno... A mí me ha sacado la de Hunter de pasiva, que soy fighter de Hunter, o sea que... No me ha sacado nada... Ah... De hecho... De hecho... De hecho, ni siquiera me ha sacado la pasiva del Limit Break, o sea... O como se quiera llamar ahora... Overload... ¿Puede? Sí, Overload... Ni siquiera me ha llegado a sacar esa pasiva, me ha sacado de Hunter, o sea que... Sin problema... Ah, es que me parece que cuando estoy con el Limit Break no se ve para vosotros que tengo en realidad un cuarto de la vida... Pero que eso lo cambiaron porque la gente, claro... Los... Los magos se ponían a curar tontamente para nada, a veces... Pensando que el aliado tenía poca vida, pero claro... No puedes subir ese límite de vida... Fácil, a ver si gana algo... Easy... El poder de la amistad... Juntito... El poder de la amistad... Aquí siempre se soluciona todo con el poder de la amistad... No le doy al cristalito, que me cambia el bastón... Sí, no, yo también... ¡No! Es que estoy haciendo el ataque de antes... Y seguir avanzando ahí, inquietantemente hacia el cristal... Pues las Phobos me mola bastante el aspecto que tienen... No me vendrían mal... Abre porte... ¿Le doy? Venga... Nada... Rare Drop... A mí nada... A mí nada... ¿A ti te ha cagado algo el lippy? ¿Queréis hacer un rondo después o algo? A ver si dan algo... Ah, el lippy nada... El rondo... Es que nosotros no estamos preparados... Yo por lo menos lo máximo que he hecho hemos llegado ha sido hasta la 10... Bueno, el normal... Ah, ya me dieron la recompensa del normal... El... Las alitas esas... Me hice un grupo ayer... Y... Ya tengo las alitas... Pero el de multi... Que además fue una partida en la que se salió un tío a mitad... Esto guay... Pero bueno... Hice los 8 millones... Que no los había hecho... Mmm... Guay guay... Así que eso es... Igual hasta que no tenga las ex o las de 15... No... No me meto ahí... Sí... Las ex tienen que salir... Ya digo... La semana que viene... Porque como meten todas las cosas a la vez en los parches estos... Ojalá... Ojalá... Seguro... Ojalá... Si ya... La piedra... La piedra está ya... Por cierto... ¿Cuánto me falta...? Mira... También da título a hacer el trigger este... He dicho la semana que viene... Sí, ¿no? Tiene que ser la semana que viene... Porque para final... Debería estar ya... La tienda nueva... La semana que viene meterán el parche de dos semanas... Y las dos semanas ya tienen que meter las cosas... De las Lightstream... O como las hayan llamado... Un momento... ¿Cómo han llamado la piedra? ¿La Anfirite se llama algo raro o...? No, no... La Anfirite se llama Anfirite... Founders Anfirite, ¿no? No sé... Pero es que creo que las armas les han cambiado el nombre... Yo no sé por qué... Pero bueno... Me dropearon unos puños... A ver... ¿Cuál es? Ahí llego... ¿Con la cual, perdón? Ah, estoy identificando... No, no... Vaal... Vaal... ¿Con algún S? Eh... Guardian Shield... Lustros... Plane... Bartbreaker... Y... Lucendomine... 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 Lucendomine S3... ¿Pasa la foto? No sé cuál es... Tampoco me acuerdo de los S... Casi de ningún nombre... O sea que... No me hubiera ayudado mucho... ¿En qué channel lo paso? Acá... Aquí... En el... Que está PS2 Global... Pásalo aquí... Ok... En el Discord PS2 Global... Deja poner fotos, ¿no? Sí, sí... O bueno... Y si no... Vamos al Bosque Encantado... Aunque sea... A fornear un rato... Ahora que hay... Si que hay que hacerlo... A ver si cae la breva... El 300% este de drop... ¿Cuándo es la siguiente misión hay? Por cierto... ¿De emergencia? Eh... Al 9... Al 9... Al 9... Al 12... Al 12... Al 12... Al 12... Al 5... Todo el rato... El insecto este... Ah... Guardian Seal... Ah... Guardian Seal es buena, eh... No estaba mal, sí... Produce el daño 7%, sí... Eh... Pues... La Luce of Mine está bien si vas para una de... De regenerar... Porque con el rifle, por ejemplo... Está muy bien... La S2 esa, sin embargo... Creo que no... Mira a ver los precios... Claro... Creo que no era muy valiosa... Claro... Claro no... Pero Guardian Seal... A lo mejor vale pelas... O bueno... Si te querías hacer muy tanque... Muy tanque... Era buena, vamos... Tu Guardian Seal... Me parece que estaba en las 3, ¿no? Eh... En las 3 maneras podía salir... A lo mejor, sí... Está bien... ¿De cuánto es el LOD, has dicho? ¿Ese? Ay... Te digo... 8... Oh... Vaya... Apprentice Soul también tiene... Hostia, Apprentice... Bueno, pero esa arma... Pero Apprentice Soul de 8... Es Apprentice Soul de 8... Mira, vea... Cuanto... Cuanto está el Apprentice Soul... Con ese... El Apprentice Soul de 8... Está... Ya te digo... ¿Has dicho antes que... Un millón quinientos... Un millón quinientos... Un millón quinientos... Ah... Bueno... Yo creo que todas estas son habilidades que acaban de salir ahora con... Con Apprentice... Así que quién sabe... Pero... Ahora estarán más caras... Espera, espera... Que me está contando... Eh... Con 8 slots... Las 8 caras... Con el cero... Sí... Bueno... Tres millones... Usendomine... Tres millones... Lustro... Cien K... Cien K... Sí, sí... Lustros es que no... No es muy buena habilidad... Bueno... Recuperar PP por... Parte rompible... Sí... Pero hay uno solo a cien K... El reto está a tres millones... Lo compro... Ah, bueno... Pues a lo mejor... Si lo puedes revender... Ajá... Si cuela, cuela... No sepamos ahí un ratillo a Forde... O qué... ¿Qué queráis? Si es que tampoco han metido nada nuevo en esta actualización interesante... No... La verdad es que... La EQ... Sí... Bueno... La EQ... La EQ es muy buena... Si hubiera salido una Phobos... Fantástico... Es que no sabemos quizás... Todavía... A ver... Tenemos que esperar a mañana... Y lo del mantenimiento de hoy... Me ha... Me ha jodido... Es que... Pero que... Que metan lo de la experiencia en los niveles normales... Meter las exploraciones en Estradajar... O meter... Meter la cuarta... Por vagueza... Por no meter la puta cuarta misión... Meter la cuarta recomendada... Que yo no entiendo por qué no... Tiene que ser que alguna de esas misiones... Como una de esas misiones... ¿Te acuerdas que es la que salía... El... Galgrifon por primera vez... En esa misión? Sí... Sí... A lo mejor algún drop... En alguna de esas misiones... Es de tipo antiguo... Y por eso no lo han querido meter... O alguna cosa rara... O por qué SEGA y hace cosas al azar... Yo qué sé... Una de dos... Es que tío... Hacer eso... Estás quitándole el leveo a la gente... Básicamente... Es que es mucho leveo... Y yo... Ya digo... Me quedan tres casas por subir al 90... Y es que me da mucha pereza... Da muchísima pereza... Y si tuvieras a misiones... Te metes un día... Y ya están las clases subidas... Ya está... Sí... Mucho farmeo en un día... Pero se puede... Sí... Por lo menos al 75... Quiero decirte... Para poder entrar en la mayoría del Q... Y del sitio... Ya... Eso sí... El 75 se sube hiper rápido... Para gente nueva que venga... Sí... Y a otra orilla... Tribu... Con un partido de 4... Con gente que mate... Jajaja... ¿Estáis todos listos? ¿Queréis hacer un bosque? Yo apunto un bosque... Sí... Bueno... Maka... Y ahí... Ah... Bueno... Espérate... Que voy a coger... Eh... Experiencia y Raid Drop... Que los he gastado... Ah... Vale, vale... Voy yo mientras la seo... Vale... Vale... Eh... Si tenéis que pillar árbol... Pillar árbol... Y ahora... Ahora os vuelvo a invitar... Ah... Te digo... A ver... Sí... Veinte minutos... Muy por algo... Tomo justo antes de la misión... Aún me queda una hora... Eh... Estoy en B14... Aquí en la parte de la izquierda... Bueno... Mejor voy por el de ataque... Ah... Bueno... Ves... Ves... Yo llevo el ataque... Ya estoy aquí... Ok... Ok... Pues... Vamos... Vamos un ratete... A ver si cae algo... Bueno Sleepy... No te pases... Hijo de SEGA... No te pases... Jajaja... Jajaja... A llenar cabrón... Nada más entrar en una partida... Le... Le cagaron una... Si... A mi bueno... Eh... No se si fallero antes de ayer... Que me soltaron el Raycross... Pero no me habían soltado todavía nada... Tampoco he farmeado mucho... Y... Tampoco... No pero es que este hombre... Fue... Tirarse de la nave... Y conforme bajó... Estaba tirando buffos... Ni siquiera dio un ataque... Jajaja... O estamos solos... Mmm... Me había entrado a la gente... ¿No? Ha abierto un monster... Vale va... Ya me he cargado... Pompomp... Joder... Me estaban haciendo ahí... Ataques... Uno detrás de otro... No se en que bloque estábamos... La verdad que tiene ese bloque... Eh... El EDES le da multi... Pero aun así... No nos han metido con nadie... Supongo que nos habrá dejado en el... No se si el 14 o el 24... Donde estaba... Posiblemente tengo en el 14... Si... Seguiremos en el mismo... Aunque mira... Ya entra gente... ¿Qué pasa con las armaduras? ¿Qué pasa con las armaduras? Que va a ser un follón... Porque ya se pueden vender las armaduras de 12... O sea... Eso... Incluye las Lightstream... Eso es cierto... Ya... Pero las Lightstream serán hiper mega caras... Supongo... Es igual... Las puedes comprar... No las puedes... No las tienes que dropear... O sea... Las Lightstream había que mejorarlas... ¿Verdad? Pero luego metieron el método para crearlas directamente... Si... Bueno... Una vez que metan a la persona... 81 las dropea directas... Pero al principio dropeaba las Austere... Y la Celeste... Si... Pero aún así... Es una armaduras de 12... Y se pueden vender todas... El otro día macho... Vi a un tío con las... Con las Austere de... 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 De armas... Con las trindagas de Austere... Digo... No que cabrón... Mmm... Aunque bueno... Una vez que salgan las... Las... Las noves... Va a dar igual... Va a cagar pechona... Y luego cuando llegue Mascarade... Lo mismo... Es que Mascarade lo deberían haber metido ahora... Pero si es que Mascarade también... Tiene que... Va a salir... Si de verdad quedan dos semanas... Como creo yo... Después de esta semana... Vamos... Tienen que meter... Exploraciones en extra difícil... Para conseguir las... Creo que daban Phobos... Y daban las... Las Ceres Zara... Y... Tienen que meter... Mascarade... Tienen que meter... El jefe final... Tienen que meter muchas cosas... El tema es... Las Lightstream... Van a perder su valor... Pero... En un segundo... Las Lightstream... De todas formas... Con la tontería de que tienen... El S1 este... De... El 200 de ataque... Es 5% más... Eso va a seguir siendo valioso... Pero es que ahora mismo... Hay un S1 que ya hace eso... Lo hay ya... Casi... Casi... Hace un 4% de daño... Ya va subiendo el daño... Hasta un 4%... Ah... No sé cuál es esa... Estuve mirando a ese... Pero tampoco... Luego te paso ahí... Si no... Si... Este... El nombre en americano... Ya... Si hay un índice... De los nombres americanos... De las habilidades... Y... Lo que hacen... Las que ya metías... En el Arts, Miss y Phone... Por lo menos estaban... Vamos... Eh... Y... Miré... Pero claro... Miré hace un par de semanas... A lo mejor no estaba metida todavía... O no lo sé... No... Esa es... De las de fondo... Ah... Entonces no tenía que estar metido todavía... Cuando lo mire yo... Como eso digo... Que ahora mismo en la Legend 3... Cuando empiecen a salir los S4... Las armas que no tengan S4... Se acaban... Los S4... Me refiero a las casulas de S4... Ya... Harmini... Racing Pursuit... Todas esas... Una vez que empiece a salir eso... Cualquier arma que no tenga... Racing Pursuit... Si me podía hacer... Para el Phantom... El rifle con Racing Pursuit... Y el S5 de robar vida... No se tenía nada mal... Si, si, si... Sería de puta madre... No, si... Absolutamente... Esto es lo que tengo yo pensamiento... Hacerme la One y el... Y el doble sable de... Había olvidado... El... El One lo tengo hecho ya... Porque la verdad... El One me lo he hecho ya... Para el Teker... Y... Y... Y luego me faltaría... Eh... Bueno... Hacerlo de 15 estrellas... Evidentemente... Que no tengo las herramientas... Debería hacerlas... Pero bueno... Yo ya tengo preparadas las dos... Las dos... Tengo preparada la Lumier para la espada... Que luego cambiaré a... 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 A Rifle... No, perdón... A Rifle me voy a hacer el Lightstream... No, perdón... El... El... Que me... Que me iba a hacer entonces... De... Supongo que la Katana... Que va a ser lo menos... Importante... Eh... La Katana será menos... Importante... Por ejemplo... Que menos se usa... Y me gusta la Katana... Pero... Me gusta más la Katana con Fighter... Que no con... Pero es que las animaciones de Katana del Phantom... No son demasiado... Prolinturas... Tengo un ataque en área... Que es interesante... Tiene cosas... Pero... Mejor las otras armas... Yo creo... Es que el Rifle... Muy mucho Rifle... Y el Bastón... Pues ya ves... Ametralladora de Intra... Si, si... El Rifle está muy cheto... Y... Y la... Y el Bastón también... Bastón merece Lightstream... Seguramente... Y... Ya te digo... Pero yo que sin prisa... El Lightstream va a ser... Sin prisa... No voy a tener prisa... Por hacerme las medidas... Y... Ya, ya... Ya... ¿Es de Aria? ¿Es de F? No... Que hubiera venido como Force... Digo... No hay... No hay para juntar... Ah... Bueno... Eh... Aquí es que como salgo un PSBuldo... Si... Si se pueden juntar... Ostia... Aquí está de... El otro día tuvimos un PSBoost antes de... El otro día hice un PSBoost aquí largo, que es raro que sean largos. El otro uno sí. Aquí con randoms. El... No sé qué iba a decir. Ah sí, las Liberate. Había... No recuerdo qué formas alternativas había de conseguir el Liberate Unlocker. Dropeo. ¿Solamente por dropeo? Bueno, aparte luego las daba Fisk, pero... Dropeo, Fisk... La limit pues a que pusieron... Bueno, lo que fuera que pusieran... Al principio que era gratis. Porque yo recuerdo que claro, una me tuvieron que dar... Una te la básicamente regalan. Por hacer alguna tontería súper fácil de hacer. Pero no recuerdo cuál era esa cosa. Porque yo no conseguí los títulos en la versión japonesa para el Liberate Unlocker ni de coña, vamos. En esta vez sí que voy más encaminado a conseguirlo. Pero bueno, ahora estoy farmeando los puñeteros NPCs que lo detesto. Sí, esto es lo primero que estuve haciendo al principio. Quitarme los puñeteros NPCs. Como salen partner cards de temporada... Ya, bueno, ya saldrán en el futuro posiblemente. Ahora... ¿Dónde están...? Lo que tendrían que haber salido son los... los Weponoids. Porque... Luego metieron los trajes de los Weponoids y todo esto. Y yo... Yo usaba uno de esos pelos. Mira, el lithium le han cagado algo. Una salamandre. Es una salamandre así, tío. Sí, sí. Es una Ping Machingan o una Soarin. Es el lithium. Comentanos. ¿Rifle de asalto? ¿Rifle de asalto? Ah, no puede ser con perfil también. Pero no, no. Eso es con perfil, no, no. Tiene que ser una YouTube, entonces. O eso... O eso... Otro... Otro... Otro aspecto de nivel. Hombre... Si es un rifle de asalto, como por poder ser, puede ser el... Aquí daban el... El Yami no go. No, no. Joder, ¿cómo se llama? El... El rifle de asalto el bueno, macho. El... El aspecto de nivel. El aspecto de nivel. Pero a lo que no me acuerdo es que es el Phantasy Star Online original. ¿A qué hombre ya le dieron uno? Joder, pues... Ese arma... Claro, yo... Yo en el Phantoms... Tengo el aspecto de nivel. Si es que está cheto, me da igual. Está muy cheto. No, no, no. La va a picarlo. No voy a la salamandia. Siempre te dan... Siempre que te dan un draw, te he echado una puta salamandia de mierda. No, es una resta con una cel. Qué asco. Eh, te amo. Te amo. La carne. Ya le he vuelto a jugar un poco más con el Tekker para... Pues eso, subirle de nivel y ahora que me creo el arma... No me caben las habilidades en el inventario, macho. Es lo peor. Una segunda barra o trena. Eso estaría bien, tío. Ya, pero es que... Supuestamente, claro, en esa clase quiero tener Force, quiero tener Tekker y Summoner. Yo creo que podrían haberlo hecho bien, para que en este. Y han mantenido la vida muy perfecta. Vamos. Me sale menos al D-P. Dame tu rico fan. Vale, acercarse en ese momento no ha sido la mejor idea tampoco. Lo que sí que no puedo esperar es para navidades, como ya debería estar el D-P. Episodio 6 seguro. Y aparte, la misión de navidades. Si meten la misión de navidades del año pasado, del Episodio 6, aunque suelen meter de un par de años anteriores, ahí empezaron a dar las... las armas de 15 estrellas, las Yuku o como se llamaran. Que esas armas a mi me encantaban. ¿Lantino? ¿Cuál has dicho? Unas que eran unos puños que tenían forma de caparazón de tortuga. Ah, el árbol de navidad y que una mierda. No, el árbol de navidad no, pero hay unas formas que tenían caparazón de tortuga que te negaban todo el knockback. Tenían puños y molaban un huevo. Y uno de los únicos puños que me gusta la forma que tienen. Y las Twin Duggers que lanzaban proyectiles de lejos. Y la... bueno, y un arma que sigo usando con... con... con este, con Etoile. Que eran las... ¿Las Flowen? Las que... las armas estas, las Shoring Blaze o las Dual Blaze, que daban velocidad de ataque con el paso del tiempo. Ah, vale, vale. Estas que eran tipo de... de temática Daybreak y esas mierdas. No sé, no, que eran... rojitas. No sé qué temática tenían, pero eran tres armas. Twin Dagger, las Shoring Blaze que las han llamado aquí. Y la... y las... y los puños. Y esas estrellas eran muy buenas. Sobre todo porque hacían cosas especiales, que en la mayoría de las quinta estrellas se olvidaban de hacer cosas especiales con las armas. A mí la que me gusta es la de los mates instantáneos y... Bueno, sí. Y esa, por supuesto, que lo usaba. O sea, si no me voy a hacer doble sable así especial porque quiero coger ese doble sable para... Mmm... Porque ese doble sable se ha molado un huevo. Sí, sí. Que esa sea, bueno, pues te curas inmediato y aparte mete también buenas hostias. Sí, sí. Y yo de ese uno encima le ponía el Guardian Armor. No, no, sí. Yo le ponía lo de recuperarte el PP, claro. Yo le ponía que cuando te curabas, además recuperabas PP, entonces podías... Sí, sí, sí. Esa parte, pero eso era en ese dos. Eso era en ese dos, es verdad. Era la que aprendía por nivel 35 ya mismo. Lo que le metía en ese dos es más tanque. Sí, le metía tanque de Guardian Armor y... No, yo no le metía tanque porque... Es que Toy no hace falta ser más tanque, si ya es más tanque que nada. Yo en ese siete he llevado, hasta hace poco, he llevado la de... Un 10% de chance de reducir el daño por 70%. Pero es que dices, ¿pa' qué ya? Si no te quitan vida con esa clase. Claro, te lo digo. Siguió las historias y ya, claro, dejé de hacer mi inventario. Pero digo, me pasé el... Bueno, no me llega a pasar el final final de la historia, a ver que lo pienso. Pero la parte anterior me la pasé a base de Toy, así, bueno, pues no puedo morir porque soy de Toy. Y ya está. Qué ganas tengo de Toy. De Toy es que está hiper roto, o sea... Es que Phantom está roto, pero es que de Toy está más roto aún. Y la otra clase es que ya ni la he probado, pero seguro que está roto también. Es lo más roto que hay. La nueva. Looster está rotísimo. Ha bajado. O sea, gente que estaba haciendo récord en Eternal Rondo, ha aumentado su récord con looster en 15 millones. Ya, 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 ya. Es que cada clase que meten está más cheta. Y no sabes lo mejor. Como fue? Me enteré el otro día. Entré un rato al japonés, y entré el otro día estaba subiendo un rato al looster, y le han puesto doble dash. ¿Cómo? Doble dash ¿Qué hace doble dash? No sé qué quieres decir con doble dash Con el shift Donde le esquiva Pues él puede hacerlo dos veces y la segunda vez se pone a correr y atacar Mientras que pasa Una especie de lo que hace el phantom Lo de ponerse a correr pero Ya, 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 sí, 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 eso es lo que dices Es muy cortito pero Es un doble dash Es un doble dash, sigue siendo doble dash No sé, es que meten ya Locuras tan extrañas Que no sé Ahora, el juego lo van a seguir actualizando Van a seguir metiendo por lo menos Misiones de temporada ¿Pero meterán clases nuevas? O sea, yo me he quedado con las ganas de hacer una clase nueva Con twin dagger y cosas A mí me hubiera gustado una clase nueva con twin dagger La verdad Porque con twin dagger pueden hacer cosas Las botas también, una clase nueva con botas O sí, o con botas O con Sería interesante con Wyr el lance Una clase con Wyr el lance Que no sea una mierda Porque las Wyr el lance son la peste Si me tiran otro personaje así nuevo Me gustaría que todas fueran dos Armas dobles Armas dobles molaría Twin dagger y Wyr el lance Podría combinarse chachi Y hacer camos que valieran para dos facilísimo Y botas Y botas también molaría No sé Es que el luster es demasiado ataque básico Luster es que no me... no sé Es que las Goomblaze No me mueren en general O sea, su ataque básico Es como el de... Como el de Toil de la Swarling Blade Y eso es su básico El ataque ese que hace la Swarling Blade Que va lanzando espada Espadaso a Dary y van saliendo rayos Eso lo hace, pero el luster Pero de básico Es un ataque básico de la Hunter Es ridículo Hombre, y van a ir a ir a un luster Es muy tío Ahora, lo que mola es que muchos de sus ataques Los van a aprovechar después para el New Genesis Entonces Como se vieron cosas de héroes en Hunter Eso puede estar chulo Entonces las clases avanzadas Van a desaparecer Claro, digo yo que van a desaparecer ¿Y qué nos va a pasar con el Summoner? Directamente se lo cargan El Summoner es que es una clase tan rara que... No sé qué va a pasar con Summoner, la verdad Porque las mascotas... A ver, como poderlas pueden meter Emperrapi Uff Emper Emper ¿Pero por qué parece que somos solo 4? Yo no lo sé No sé Hay una FK atrás Y a lo mejor hay gente haciendo el jefe o algo Yo es que no estoy prestando atención ninguna, la verdad O sea... Estoy en automático Estoy en automático Además con el doble sable Si veo que me van a pegar Hago el ataque que vuelves invencible Y ya está O sea... Lo odiamos No hay que pensar mucho Lo odiamos No hay que pensar mucho Es como... Que no sé... Que no sé... Además en el live stream, ¿sabes? Tampoco se iba a hacer... Murió Dudu Ha muerto Dudu Ahora quién va a fixearnos Mónica seguro que no Mónica seguro que no Jajaja ¿Otra vez? FUN 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 Toma va Si no está en mi parte no lo veo Ah, vale... El FUN es FUN Au Me lo gastan demasiado rápido hasta el nudo Jajaja El otro día... Me lo gastaron en... En dos minutos Morían sin parar Murieron a la vez Bien No tenía Quake Stomp al 16... Qué mierda, ¿no? A ver si meten cambiar scoobes de una vez Por habilidades al 17 Porque me faltan habilidades al 17 Y ni sé cuáles son O sea... Yo las que cojo... Me las aprendo Pero Quake Stomp lo uso mucho Qué rato que no lo tuviera al 17 Ojalá... Metan ya la puta dinero Si, eso es lo que digo Tenían que haberlo metido también Bueno, también En episodio 4 o 3 Lo metieron Quién sabe Meten cosas súper avanzadas Como lo de la Vicky Clancer Pass Pero no meten cosas como él Esas... Es que es el mundo al revés Si, esa es otra Meten la Vicky Clancer Y no meten los... Esperate... ¿Aquí lo estábamos...? ¿Para allá? ¿Para allá? Si, estábamos en el sentido contrario De la Vicky Clancer Pues le tengo ya ganas a Phantom Tío... Phantom... Phantom molaba Le tenemos todos ganas, creo Y bueno... Le tengo también muchas ganas a las misiones del episodio 6 Hay misiones que están muy guay La primera misión del episodio 6 me gusta mucho Porque... Había variedad Podía que se puede salirte una ruta u otra ruta distinta Armada, sí Podían salirte varias versiones del mismo boss Armada, armada caro Y puede serte el boss que era solamente combatir en el espacio Que así si te tocan noobs no pasa nada Porque todo el mundo tiene la misma equipación Y si te sale otro jefe, el otro jefe también mola un huevo O sea que... ¿Golem? 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 Digamos... ¿Han salido pocos golems? ¿Mejor? No, no... No lo digas Nunca digas Han salido pocos Ya da igual Ya está dicho No sale vicky pico golem A mi una partida nada más que golem Luego más golem Más golem Y así Y me llevo una bonita resta golem de recuerdo Dios, cuánto punto ¡Jah! A ver cuando me toca que me dope en algo Yo que sé, algo De todas formas Ser algo que de verdad estoy esperando es algo como Space Magasso o algo de eso Magasso espacial... Molaba Y la misión esta de Evangelion pero... Esa... No sé yo si va a llegar a salir Es... Me parece más difícil que salga Ya que la colaboración esta de Evangelion fue algo como especial Y... Y sacaron... Y te podías conseguir triggers de esa misión Pero... En cuanto terminó la colaboración ya no se podían usar O sea, tenían límite de tiempo... Justo el mismo que salían las propias misiones Ya digo, yo creo que esa misión fue algo un poco especial y extraño Y si llega a la versión americana... Ojalá Pero... Quién sabe Porque es que ahí soltaban Dumbrake 3 en armaduras para todos Básicamente lo quiero por eso, no por otra cosa Una forma fácil, rápida de hacerse Dumbrake 3 Sí, por favor Dame 5 Nada Mínimo 3 Una para cada pieza de armadura Bueno, dame 9 y así me lo hago a los 3 personajes Claro, claro, claro Lo digo Sí, también Pero esa misión se farmeaba súper fácil Y bueno, y Space Magasun y te digo que también las podía dar En Space Magasun daba la flotea que a mí me encantaban La Swaring Blade de flotea, también buenísima Ah, bueno, sí, pero las que las flotea son las de la propia clase La de... la del... la de Toy Esas no me las dieron, a mí las... no tengo suerte con las armas específicas de las clases La única que me dieron fue... creo que el rifle de... de Phantom Pero no me llegué nunca ninguna flotea, ni ninguna demonia, que yo sepa, o que yo recuerde Y aquí va a ser 3 cuartos de lo mismo En el bosque aquí me lo dieron todo Yo es que el bosque lo farmeé, pero no tanto, tanto, tanto Ahora, preferiría farmear el bosque cuando meta en la siguiente actualización Que por cierto, ¿dónde está...? ¿Dónde está mi amigo Apóstol? Pues Apóstol solo está ahí en Rondo Y... y solo me salió una vez, luego me salió en la misma fase Es que a lo mejor me salió en Rondo Y he vuelto a hacer solamente la primera fase, que no es Rondo y no me acuerdo el nombre ahora Todas las veces que la hemos hecho ¿En Rondo o en la otra? Rondo, en Rondo Ah, yo es que Rondo se lo hice creo que una o dos veces, vamos ¿Y tendrá el Drog? es la pregunta Porque nos han salido varias veces, pero no... No lo he visto en las tiendas, y alguna vez lo he buscado por la curiosidad A ver las... las botas de Catorce En las boticas de Catorce esas serían súper interesantes Pero es que también falta Arkumalan, tío Arkumalan mola, para ver cómo moría la gente en las pruebas de no hay que morir Así bueno, a ver cuántos mueren contra el dragón Ocho, ocho, perfecto Ocho, ocho Porque yo creo que era el Rizal, siempre aseguraste La gente la cagaba de las formas más novedosas Eh, y ahora vamos a ir en contra de las agujas de reloj Porque si, así Y... Vaya los círculos esos que salen ahí como en Rizal Y eso de... Círculo de miro raro y... Suma puntos Venga, venga, venga Si, 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 si Estaba divertido Eh, manda algo Y te le ha cagado una gallina Esos catorce, casi seguro Eh, es un R.O.F. Eh, si fuera... si fuera un este no me quejo, un... un Psycho One Si fuera un Eternal Psycho Drive, vamos, más feliz que nada Claro, gallina tiene muchas posibilidades de que sean catorce estrellas casi seguro Que lo puedo usar con... con este, con Teker Tienes la opción de que sea en YouTube, pero Psycho Drive es lo más peor Pues Psycho Drive aparte no debe ser barato, me he mirado pero... Estaba unos 30 millones allá Ah, no me lo puedo permitir, vamos Me he hecho el inventario de Fighter, pero Fighter es mi principal de siempre, osea que... Siempre ha habido clases Ah, mierda Te cargo Que te cambies de arma, que me han matado por eso precisamente Ah, clases Oh, a CLAWRON Ah, a CLAWRON Ya lleva oído. Tengo que subir que se me han acabado los RDR y que pues a la nave. Se me han acabado ya los tribus de 100% que tenía y que me iban dando por los títulos. Osea por títulos no, por las campañas múltiples que ha habido últimamente. Bajo ya, bajo. Me gusta la carga, muñeca. Nada. ¿Estamos avanzando para aquí abajo? No, para delante, ¿no? Sí, para delante. Cierro la orientación a veces, pero como no me estoy fijando en nada... Si es que el bosque encantado este es para desconectar y ya está. ¿Quién es? ¿Quién murió? ¿Eh? ¿Quién murió? Una asparca. Ah. Puede ser un One o un Rock. Ahora... Uh, sí. Quedan... Ahora hacemos el otro... Si os apuntáis, vamos, el... Eh... Otro Aprendiz, vamos, que tiene que salir dentro de mediados. Y ya después... ¿Una One Blade? ¿Una One Blade? Sí. Pues... Podría ser técnicamente el Bringer's Rifle, pero no sé. Ah, puede ser que también hay un esqueleto a mi derecha, pero... Bueno, puede ser cualquier cosa, puede ser un Ball también. Puede ser un Ball, puede ser la... la calavera... Ah, sí. Sí, yo digo que una Ball, posiblemente. Posible. Ahí ya salió algo. ¿Querés? Eh... Eh... Ah, sí. Ah, qué... Tienen que jugar al cubo con nosotros o no, cabrón. Eh! Ah... 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 No está mal con la ventaja de... con la ventaja new, macho, las blancas soluz 100.000 de ataque cada vez que hago el fuy 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 este al bicho. ¿El Facesfolia acá? ¿El cual? Sí, es el Facesfolia, ¿no? El nombre del ataque. ¿Por qué se llama así? ¿Aquí? Aquí no lo sé, yo aquí no sé cómo se llama nada. Pero vamos, que se nota la diferencia de ataque con las... con las que tenía. Tan poca gente juega Fighter que está en el final de fe. Oh no, acaba pasando. Ah, mierda. Y aquí cuando me cae, las tres estrellas. Bomber Golem para todos. Bomber Golem... Bill, Bomber Golem, Frank. Venga, vamos. Ahí la tiró. Rarri, bro. Eso es ir a Bomber. Sí, esas son las buenas. Yo, el otro día, creo que es la primera vez que vi a alguien de verdad con la Bomber Golem equipada. Y digo, coño, ¿qué arma es esa? ¿Qué rara es? Y era la Bomber Golem y me digo, ah, coño. Creo que no la había visto equipada nadie nunca. Eso solo pasa en NA. Es una cosa que sé que... O sea, sí, es un arma que existe, pero no la vamos a usar. La vas a mejorar en la otra arma. No vas a equiparte la Bomber Golem. Lo hemos visto nosotros aquí en el foren, el otro día un tío con una vita. Con una vita. ¿Con cuál? Una vita talis. Un vita talis, un tío. Ah, o sea, una básica normal genérica. Ahora tienes alamastero aquí del tío leveando a base de leveando. Hunter Forge con talis. Hunter Forge, exactamente. Agüita. Hunter Forge, claro. La típica combinación de clases. Y vino a levear el tío con todos los ciclos. Claro, hombre. Sin la Sigma ni nada, no le daba para nada, ¿no? Ay, Dios. En la misión... Es que yo no entiendo por qué han metido la misión del Castrum de Mónica, que es la misión más tonta jamás. Si es un booster quest, pero peor. Peor porque no tiene los booster de velocidad. Lo de correr, sí. Y aparte que la gente no sabe jugar. En la booster se ha desbloqueado a tres avanzadas, que sabe jugar. Y ahí te encuentras de cada cosa. O sea... Las torres azul y naranja no existen directamente. No las defiende ni el Tato, vamos. Si no... O sea, siempre tengo que ir a defender. ¿Se rompió la spada? No lo sé, pero no es obligatorio. Ah, porque me cayó una spada. Mira, me ha cagado algo. Me ha cagado algo en el esqueleto. A ver qué es, un rifle. Es un bomber. No, no, un bomber. ¿Cómo se llama? El rifle, el... No, espera. Es que es una YouTube. Es que lo tengo, vamos, más que asimilado. Están saliendo estos muchos. Es que cuando te caga un rifle, un esqueleto, o si no te pide un arco, o es que un... Hablando de arcos, macho. Radius Arca, ¿quién lo podía soltar? Y que no hayan metido todavía las... Las Crests, las tenían que meter ya, no sé qué hacen, tío. No, yo tampoco. Para la semana que viene es que... Es otra cosa que he tenido que meter ya para la semana que viene, las Crests. ¿Qué hacemos sin Crests? ¿Qué está pasando? Las Crests, las que tenían que estar en este episodio ya eran donde van a conseguir. Yo conseguí dos, o sea, conseguí dos skin Crests, porque hice a Postal Trigger este de... De Model, a ver si las daba, y vaya, que si las daba, así. Claro, pero da. Nosotros con el clan hicimos la... Model y Deus y... Sacamos ahí tres. Sí. Varios. Bueno, 15 o 20. Yo saco un par, ¿no? Ahí está la Tortuga, ¿no? O si lleva a Raider Soul. Igual que me he cagado todos los niños de protección, ¿no? Qué bien no apuntarle exactamente al punto de ir. Pégale donde quiera, fégale igual. Bueno, a veces no, y cuando lo coge, como le estoy disparando con la... Con la esta, con la mitad del... Del estilo de la Crests, directamente la saca arriba, ni para atacar junto. No, 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 es muy difícil apuntar al punto débil, macho, al caballo de las narices. O la versión de los pájaros. Uh, hablando de caballo, la versión del caballo de Ultra Hard, qué cosa más asquerosa. Tío, el Inder, ya también está si hace, tío. Cuando hay... No, era de Ultra Hard, esa versión nueva del caballo. Eso saldrá cuando haya que hacer la misión esta... Bueno, si piden algún día hacer grupos expertos, que quién sabe. A lo mejor el mismo día que le ponga el nombre a los lobbies, quién... ¿Por qué es esto? No lo va a conocer este juego, vamos. Pues debería, porque... Así por lo menos... Hay cada colega, hay cada colega por ahí, madre mía. Puedes hacer una separación sin tener que marginar ahí a la peña. No, 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 no. ¡Qué apuntar a jugar! Ese es el tema. Mira, ya me ha acabado la golem de turno, de febre. Ah, es verdad, y aquí viene otra resta. El Lipi otra. Lipi, somos compañeros de cagadas. A mí es que ni restas me han dado yo, pa' qué. No, no me están dando nada. Bueno, me dieron eso antes, que era así el roto. Oye, si llega a ser que ya veremos si lo es o no. Es el Psycho Drive cojonudo, o sea, pero maravilloso. Se han hecho la tarde ya. Sí, sí, definitivamente. Pero tiene que ser lo que ya veremos. Eh, me han cargado algo. Ha llegado la hora de la cagada. Ahora que somos ocho, nos están cagando todos a nosotros. No sé qué era. ¿Qué era? Ah, una parca. Seguramente, ¿no? Es una Willy Lancer, pues ya está. Había parca y había esqueleto, me parece, por ahí atrás también. Vale, entonces es la Katana. Es que no sé lo que le cogió la Raider, pero... Es Katana, es Katana seguro. Katana es que es otra. Sabes que, bueno, todavía no he dicho lo peor de todos. Lo peor de todos es la gente que viene con los NPC al puto. Sí, sí, sí. No lo he contado antes, pero... El otro día, un tío con los tres NPCs. Oye, a lo mejor deberías echar los NPCs para que pueda entrar gente. Nada, como quien había ido a ver. No, no te leen. Pasa. O por lo menos ponen el activo para que los puedan sustituir la gente. Sí, sí, sí. No, nada. Nada. Y no había huevos. Es que intenté ponerme lo de que no entrar con grupos de NPCs, pero nadie se pone esa opción. Entonces no había nadie jugando y huevo, pues nada. Me tengo que poner la opción y si me toca un listo con los NPCs, me jodo. O me salgo y vuelvo a entrar y vuelvo a traer la misma. Sí. O sea, que nada. Un poquito de repos. Me llamo con su pelo. Ah, que ya la mediamos. Yo estoy entretenido con este otro. Estos días salgo más que estamos aquí. Uh, voy a tener que ir a coger monomates que los he gastado. Para tontería. Me quedan nada más que 6 trimates. Ahí te iba a estar los de... Bueno, pero todavía me quedan los 5 estados. O mi cel, tampoco pasa nada. Bueno, estamos cerca de un telaporte. Ahora me meto. En el suelo habrá alguno que ha gastado abajo. Lo voy a dar seguramente todo, vamos. Creo que tendría que ponerlo de menos efectos o algo. A veces dan ganas. Nunca me enroquean nada los diamos, ni las gallinas, ni nada. Y esos son los que tienen los drop buenos. No, tampoco ha salido ninguno. Tenemos uno al 7. No sé. No sé. Voy a intentar esponar aquí. A ver si Dios quiere, soy teóro. Vamos a ver. Voy a meterme al teletip este un momento. Bueno, si hay un grupo de enemigos, lo mato. Y luego me meto. Con ese el azul. No, 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 aquí está el otro. Vamos a comprar... Odio, si darle de comer al más que lo tenía abandonado. doble voy doble también es cansino como el solo cagame las botas de Gabriel hijo puta que las quiero ¿cuáles botas? las de Ghibli, aquí la llama de Gabriel ah si las de Gabriel, yo las compré, estaban baratísimas ya ya, pero yo es que me niego a que hay un bicho de estos que luego te las cagan 70 millones de veces sí, eso sí, pero bueno, como ya digo, como aquí las cosas duran 10 veces menos o más que la versión japonesa dije joder, están súper baratas las botas, ¿por qué no las voy a comprar? para el bounce de ellos, lo bien que vienen ahí está otro aprendiz, pues nada, sándwiches de aprendiz no me van a andar ni nada puto doble este, mierda y ahora aquí salta de Ingrid, ¿no? la gente se irá porque han anunciado ya pues sí, pero bueno, hasta un cuarto de hora todavía queda tiempo sí, bueno, no conoces tú a los americanos debes dar retraso mental enseguida ¡pollo! ¿qué voy? ¿qué pasa, pollo? es congelado pero bueno, miren, estoy congelado todo el torbellino haciendo cosas, así que me ha matado, no me saco la pasiva, no me he dado cuenta del... y en breve la matira y estás quemado es que te parece oye, la gimnasia oye, la gimnasia ahora la... círculo de oro ¿eres fan del círculo de oro? otra gallina no, no, no ¿reporte? ¿qué pasa? ¿es que hay alguno que está FK? posiblemente o ha traído NPCs, es que no me... ya digo no me estoy fijando tampoco las cosas ah, está ahí parado, pero... no estará tan parado, a lo mejor está haciendo algo, yo que sé antes se movía al principio del todo, pero luego ya no lo he perdido de vista yo vi que estaba en el piso varias veces estate quieta joder nada, círculo de oro como siempre bueno, acabamos ya ah, bueno, sí, vamos al jefe, ¿no? ahí al lado, sí, sí que así ya de paso tengo que subir para ganar más revulsios que lo tengo a punto al 100% ya y esto es una expedición, quieras que no la revulsio, rica pues nada, si me he tenido que hacer las armas al 35 y ya me voy a tener que hacer la Lumiere del One pues necesito 7, revulsio ahora también me gustaría que metieran, claro, la colección de 14 estrellas, falta que ahí, aunque se me puede sacar los radios arca y voy a subirlo al 30, que es el radios arca que me encanta en acción de gracias, no han metido el evento de acción de gracias, ¿no? en acción de gracias estaba, creo, pero no me ha tocado ah, en acción de gracias no sé si habrá misión en pasar directamente a navidad, pero el caso es que... atacaron con el data mining ya, pero en Japón lo han anunciado en acción de gracias, en América no se sabe pero que tienen que agradecer los japoneses no tengo ni idea si, eso ya agradecen al cerdo y al mono y el año nuevo chino y toda esa mierda el IP, ponme, ponme, ponme ¡Dios santo! 2 millones de 200 ay, se me ha olvidado transformarme 2 millones de 200 claves yo en el IP ¿el quién? la pistolita ah, el último de la pistolita es que suelo usar el de la espada pero bueno aunque ya digo, ya no soy héroe ya se acabó ser un héroe ahora solamente se puede ser un fantasma dentro de poco uuuh, 92 para las revolcios pronto los 10 minutos quedan, nos podemos esperar un poquito más, pero bueno mmm vamos a ver que es la Roomblay ay dios, si voy a ver que arma me han dado que yo pienso que no me dan armas nunca y ni lo miro lo miro ya se lo que es, basura ves, cortado Gressel y goblin bombell pit Jijijiji Jutus, lástima Bueno, las cumpleailles como dije eran unas voals Luminous Grace y Timeflow Vitality con Mai 5 Y... a ver, la espada Una bola en bluff Jutus con nada Katana Jutus Rifle Golland, si Nada Que basura, tío Es lo que tiene 300% o 400% de 0 sigue siendo 0 Eh, si Jajaja No, pero de todas formas los porcentajes son tan bajos que realmente esos porcentajes Tampoco la diferencia es tanta en realidad Si para empezar tienes un 0,000 no sé cuánto por ciento de que al matar a cierto enemigo te den algo Que en lugar de 0,001 sea 0,004 En realidad tampoco es para tanto Queda muy bonito ver así Queda muy bonito ver así Ah, pues tengo un no sé cuánto por ciento de drop rate ya, pero... Ah, mira, me han dado algo ¿Qué me has dado? Ah, caro, matar a... Aprendiz Omega, los logros, caro Lo había olvidado Pues ahora ya tengo ligeramente más títulos al máximo 712 712 Aún queda Si el... Madre mía, si el otro va a ser 800, no sé yo qué hacer Si el liberate un locker van a ser 800 títulos, ya me dirás A ver si fueran 750, si fueran 750 es razonable, pero 800... Depende de los títulos que haga falta para el este, para la anfilite La semana que viene va a ser la gorda A ver cómo va a ser la actualización Y si hacen un rod al episodio 6, tendrán que ser a la vez que todo lo demás, es que es mucho Me quedan 40, de momento para los 8 siempre Madre mía Fácilmente de subir las dos clases que me quedan Más los... los de aprendina 10 veces, o 30 veces Yo los títulos a los que me vaya andando tampoco me voy a preocupar mucho más Mínimo quiero una liberate, pero hombre, si puedo hacerme dos Pero quién más me hago liberate ¿Me podría hacer la Sorin Blaze preparando ya para la toil? No sé, ya veremos Aunque la verdad es que Sorin Blaze o Dual Blaze es el arma que menos usó Netoil Porque el doble sword me gusta mucho como va y el... Y el guan también está muy cheto ¡Vamos! ¡Bienvenido! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Estoy bien, hablando con el clan ¿No? A ver si Colar le dieron a Phobos ahora en el siguiente Aprendis, por dios Aunque sea para verlos, pero vamos, que tampoco... ¡Qué bonita sorpresa! Llegaron, 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 Llegaron No, no, no. ¿Estás como agente para hacer el aprendizaje después o algo? Está diciendo de montarla allí en el 19 con contraseña y entrar los 8 nosotros, 4 y la parte ID 4 que van allí. Ah vale. Si quieres. Si, porque no. Osea, la alternativa también, osea. Sería jugar con randoms y a saber. Vamos por el B19. Vale, pues entonces voy a pasar por la alianza para pillar buffo que me quedan 7 minutos o algo así. Voy a decirlo por la guild también árbol y ya. Vamos el Lippy para el tono. De paso me cambio el buff al rare drop. Si, si. Yo también. El ataque también es un poco irrelevante si la mayoría del daño lo vas a hacer en realidad transformado. Si, si. Aparte si pasa la primera parte ya no puedes perder. Si. Si es esto que se te caiga en internet. Salvo que se te acabe en los 60 minutos o no sé cuánto. Osea, que va a ser que no. Si. Te invito yo porque como me sale más fácil buscar por miembros de alianza para ponerle Si, te invito. Si, se me gusta. No sé si. Si, es que no se te caiga en el compartidor. Lo que pasa. Ej great. Júpiter. Tullus. Sabes. Casina. Monster. Monster se le hizo gorda. Eh. Mirad esta alfa. Jupiter. Tullus es que está tan cheta ese arma. Que no es normal. Y además que mola vamos. 100 visifones Oh, quedan 2 minutos ya Ah, mira, bots Hace tiempo que no los veía ¿Quién? Bots Que te anuncian polleces Me pone de los nervios La maldición del lado derecho Si es que yo siempre estoy En el lado izquierdo, por eso a lo mejor no los veo Es que además no entiendo la manera de estar en el lado derecho Si en el lado derecho no hay nada útil En el lado izquierdo están las diarias El lado izquierdo es mejor No sois demasiado radicales de derechas Por aquí Anda, coño, el bot se mueve ¿Será para evitar que lo echen o algo de eso? De forma automática Te da un minuto Vi que esta semana había programado otro Arx Dance de estos Eh, ya empieza Que sabía que éramos solo dos Y ahora falta hueco A ver Si se aclaran Dale Ahí va. Ahora sí. Ah, vale, menos mal. Oye, sí, sí, es que estaba... Creo que si no se que nos va a tocar ya con los restos inhumanos. Claro. Ya fíjense que bueno, está afuera. Una Special F que... Queda... ¿Qué? Queda Special F. Perfecto. Eh, más afixe. No, por eso. Queda. Me salió y bueno. Estaba buscando rare draw, pero bueno, queda eso. No. 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 No hay variedad, eso es bueno. O también podríamos ser todos héroes, que también es bueno. Una noche temática. Solo héroes. No, pero es que... Digo, ya que cambian las cosas, ojalá hubieran metido las tres claves avanzadas a la vez o algo para que hubiera variedad, pero es que era todo héroes. Y cuando salga Phantom, todo Phantoms. Y cuando salga Etoile, pues lo mismo. Vamos. Pero ya es lo que toca. Dar pena, Pintisu. En fase 1 de la operación. Tu objetivo es acceder a un botón de combustible álbum de potón para el canón final de la zona final. Vamos a ver la victoria, así que podamos llegar al canón final de la zona final. Anticipamos la resistencia enemiga, así que estén en tus pies. Joder. Cuando sale la cuenta atrás tampoco puedo escribir, ¿sabes? No me jodas. Se queda parado totalmente. Pero tampoco vamos a abusar de romper piedras, ¿no? Ahora mismo no hace falta. En la primera fase, hasta que no rompa la primera zona, hay de sobre siempre. Sí, ya. Me acabo de dar cuenta que tendría que equiparme otro ataque con el doble sable, el de atraer a la peña. Pero bueno, luego tendría que reestructurarme, que no lo tengo puesto. ¡Ah! Y el de dar el salto hacia delante y pegar el clavao, ese son esenciales. Ese no lo creo yo tanto. A mí me encanta ese ataque. Porque... A mí me prefiero... El de dar vueltas con la esta arriba es un ataque rápido que generas el torbellino. Y quita bastante también. El otro es más lento. No, ya. Cuando yo utilizo ese de atraer, también lo utilizo. Ya, el de atraer sí lo utilizo, pero es que me quedé sin granudas. ¿Sabes cuál me puedo quitar? El de movilidad, pero claro, me da movilidad. Realmente podría utilizar los puños para movilidad, pero me da mucha pereza cambiar de arma todo el rato. Que sería más óptimo. ¿En serio es que me da pereza? El de atraer lo combino con el saltito ese que te dice. Es una botada. Yo el de atraer lo hago sin saltito. El resto de ataques son todos los... Hombre, ¿cuál saltito dices? Porque hay dos saltitos, en realidad. No será este. Puede ser que pega un pinchazo contra el suelo con el dos saltitos. Ah, no, no. Ese es mucho más largo. Ese no sé. A lo mejor no sé los números exactamente cómo se dan, pero a mí no me parecía tan bueno. Puede que sí. Tiene muy buen daño. Con el gaugle entero me parece que tiene un área absurda al fin. Tendría que probar, a ver. Pero bueno, con lo que tengo ahora mismo, tengo. O sea, no rinde mal, o sea. Bueno, y lo bueno que tiene este juego es que cada uno lo juega con el estilo que quiere. Sí, hay muchas posibilidades, salvo que uses botas, que en todo este solamente hay un combo posible. Que solo tienes que guardar tirade y ya está. O que utilices realmente cualquier clase de las nuevas, porque las habilidades que tienes están con TAS también. Bouncer fue la primera clase de las nuevas sin saberlo. Vas con Tiro, Pinky. Sí. Vente conmigo con el tali hacia arriba. Ah, sí, por Dios. Que alguien se vaya para arriba, que si no. Vente con la derecha. Vente conmigo. Dale, dale. Vente con. Hace con el tali los de transportarte dos veces y ya está. Vente con el tali y lo reventamos todo. Había olvidado los pajaros. Y aquí, pues, cocer solo al pase La ha venido ya conmigo para arriba, ¿no? Sí, ya era el diamante Vamos a ayudar a la de abajo No, no, rompa el cristal No sé, que estamos juntos, colega De todas formas sobran cristales Si la que hicimos antes no la perdí yo Nadie sabe todavía el gomo Va, a ver, a ver qué sobra Ya, a ver, es que ahí abajo se complica un poco la cosa Si no lo hacemos Ahora viene el servicio con alguien en el descanso este Así que cargada Ah, yo aquí me voy a quedar aquí Que siempre salen justo donde estás tú Que aquí siempre salen los rojos estos mamones Son hijas de puta Sí, sí, se ponen ahí a campear No te das cuenta Mientras que vosotros vais allí Para que seréis capullos Que me peguéis a mí Los tontos de los explosivos Que de verdad es que además los hacen que respawnen detrás Cuando ya no estás mirando Para tocar los huevos Claro, claro, claro Si estaba súper a posta hecho Y la paja lo salí Pero vamos, que tienes que estar atento O sea, que más o menos tienes que enterarte un poco de la peli Esto tiene que ser como un fallarlo así con grupos de aquella manera Hombre, y era común fallarlo alguna vez en la versión japonesa al principio Aquí quieras que no en la versión americana Pues aún hay gente que viene de la japonesa y sabe cómo va la historia Esta zona es la más... Esta es la más cansina Había gente que usualmente se transformaba y todo Un poquito de ayuda arriba, ¿eh? Con lo del barrio Están arriba... Ah, dios, sí, lo había olvidado, perdón ¿Voy? No, no, ya está en el barrio Ah, vale Estaba con el diamo, si no se había seguido, no Bueno, vamos, vamos Han roto el cristal de arriba, sí, vale Hay que seguir al tanque y coger todas las piruitas No, hay que hacer esto Ah, mierda ¡Wiii! Hay que resbalar Otra vez, otra vez ¡Wiii! Esa piedra, no sé, es especial La verdad es que no sé si me puedo quitar la movilidad Cuando el enemigo se acerca un poco me viene muy bien hacerlo una vez Con el doble sable No sé qué cambiar en el... Bueno, da igual, lo voy a dejar así Que le den por culo Que le da saltitos Aunque atraer... Sí que es útil Seguramente realmente la técnica que menos eficiente tengo es esta De hacer breakdance en el suelo Pero haces breakdance en el suelo Y eso tiene sus propios beneficios Me voy a subir para arriba Yo voy detrás del tanque siempre para coger las maná que hay que he estado Ah, sí, tampoco está mal Pero es que... No, ¿a dónde creéis que bajáis vosotros? Esta vez ya acordándome donde respognea la gente, la verdad la cosa cambia Las serpientes rojas son criminales Sí, nunca... Tiene que ir siempre alguien detrás Porque siempre respognean detrás para tocar las narices Y luego vas y se esconden como acaban de hacer Sí, mírala Ahí están Las tres Los necesito más PP Nunca es suficiente PP Nada, da igual la cantidad que tengas Que ahora tengo bastante más PP que en esta época Pero no me gusta más PP, ¿no? Se la mierda ya, señor Ah, arriba heis matado a estos Menos mal, porque no estaba yo atento esta vez Ah, y aquí los ojos aparecen por delante, cierto Ah, hombre, ¿es apuntado al punto de vida de la primera? No lo puedo creer No, no apunta al punto de vida de la primera Vale Ha apuntado el pecho ¿Te dejes de apuntarle ahí? Nos hemos dejado algo por detrás, ¿verdad? Sí, ya está muerto Vale Ya decía yo, digo Me suena que un descargo, vale Pues, que le doy una puta A la siguiente parte Ves, y ahora Ah, bueno Nada, igual se puede empezar a bailar ya No, no, no Tiene el... Vibras Ya, pero antes de eso Si, la verdad es que me he perdido en el menú Y al final no he podido Pero bueno Pero me he dado cuenta que tengo la guitarra aérea Debería que haber hecho eso antes Ah Ah, se llama aquí Vibras Vibras Todos los cambios son malos O no, vino la verdad Ahora sí Vamos a ver ¿Dónde está? Sé que la tengo Ah Guitarra Ha quedado bien Y ahora ya está GG GG Porque es curioso Que el combate contra el jefe Básicamente es una celebración No puedes perder No puedes perder nunca Exactamente Es que no se puede perder La batalla contra el boss Hombre, a lo mejor Si literalmente no disparas O algo No sé 50 y pico minutos imposible Pero no sé Este combate a mí siempre me ha molado En general Y muera con Fonji Que va a romper la tierra Y tiene 5 minutos Y si no lo matas Te muere De todas formas la dificultad de las misiones En el episodio 4 creo que era más complicada realmente que en el episodio 5 Había restricciones más estrictas Y luego en el episodio 6 dijeron Armas de 15 estrellas para todos Y ya Que no le teman a la muerte Así es Bueno Vamos a pasar de De las Weapon Budget 2018 Que fue A lo mejor A las 2020 O a las 2020 Las que sean Con Con estas Con Yo siempre voy a por los ojos Voy a ir a por las olas Con las Nobel Que bueno pues nada Nobel para todos Y después poner ese 4 Pues ya está Nobel para todos Apuntar a las olas Es un coñazo macho De verdad que esto no quiere apuntarle a las olas Nunca Nunca Vale Abre el pejuelo Amiga No apuntes al pequeñín Que el pequeñín me da igual Vale Ahora Cuando Esperaré a la de romper Los pezones de arriba Estas no Estas creo que eran las que explotaban Pero no estoy seguro Las plagas de insectos Creo que es otro ataque Vaya me ha matado Sí flotan Pero caen Como mierda ¿No? Bueno Debe a flotar Los pezones De esos De la hora Pobrecita Pobrecita Ahora va a hacer el rayo de láser seguro Ahora va a hacer el rayo de láser seguro Tal vez no ¿No? ¿Insectos? Bonita ¿Qué rollo? Pensaba que era obligatorio que tuviera que hacer el rayo de láser siempre cuando llegue a cierto punto Y no le puede quedar mucho Que el rayo de láser era automático ver a todos los cuatro miembros de tu equipo morir vamos Originalmente por lo menos Y aún así aún a veces esquivar la cuesta Joder Deja de acribillarme Lo que pasa es que las japonesas daban más O sea daban más círculos de eso Yo no recuerdo que solo fuera una versión de Log No sé ¿Eran más círculos? ¿O es eso que se iban cruzando en uno con otro? No 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 Era 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 Yo creo recordarlo igual Vamos Creo Como ya digo O sea Hace ya tiempo Pero Yo creo que es igual O sea Que el ataque es igual A ver si Si lo hace Pero O sea Hay también insectos Que le cune Podría haber aprovechado los insectos para cuidarme Que tonto O aprovechad estos láseres para cuidarme también También Es muy de para cuidarse Ahora Lo he hecho Menos mal Estoy dentro Yo también Ahora me quito Eso me costaba un huevo hacerlo Ahora Mira He tenido suerte A lo mejor dos veces seguidas Puede ser también Pero Como bueno Loser Yo creo que he aprendido a esquivarlo ahora ¿Sabes? Lo de congelar el tiempo Ya no me congela casi nunca Y antes me congelaba casi siempre Si también es que en el japonés teníamos más lasca ahora Puede ser Que también cuenta Que le hiciéramos bien Pero para el juego dijera que no No lo sé No lo sé Puede Jipi ¿Quién va? Tirano Nuestro querido Zambers De la verno Que rico Zambers También Estar una parte con Zambers O no estar una parte con Zambers Es no como un huevo Ya ves Es un daño brutal asunto Lo que tiene ahí Jipi Zambers hace ahí No recuerdo los números exactamente Vamos Un porcentaje del daño que haces tú Entonces Como tener varios jugadores más en la partida Yo debería transformarme también Un día de estos No, aquí Yo a partir de este brazo Normalmente es Llego hasta el final O sea Del brazo anterior Ya seguro Lo tenía medio calculado Abre la boquita Jam Uh, no ha hecho crítico No le he hecho 999 Solamente le he hecho 940 ¿Quién, yo? No, yo Ah Podemos estar a punto Sí, tío, son los Scubers Sí, no Esos Scubers van a ser súper necesarios Más que nunca ahora Yo voy a tener que farmear Fighter Porque pedía ¿No pedía? ¿Pedía Scubers normales O Scubers de clase? Las armas Lightstream Las Lightstream Scubers normales Pero la otra Ya de clase Río Ay, ¿Ya le han dado? Sí, le han dado Sí Yo me cambié Antes de la transformación ¿Qué estás haciendo a mi daño? Cabrón Es un talis de mierda A mí me han dado Nada Nada La mejor recompensa La mejor recompensa La que me suelen dar Ni las gracias Oye Le ha dado un trigger a Alpha Bueno, eso es bueno Bueno, tendré que gastar el trigger normal también Pero bueno Y nada más A mí basura básicamente Bueno pues Creo que voy a cenar Que tengo a un Bruno Sí, yo voy a merendar también Así que lo dejo Luego Seguramente me conecte Cuando sea el siguiente Por lo menos Cuando sea el siguiente Aprendiz Nosotros estaremos en bosque un rato Y lo mismo La hora Si es que no hay más que hacer Sí, no Esta transformación Sabe a poco Si en realidad La verdad es que debería hacer más 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 endless Porque no hice mucho Esta semana pasada Me voy a salir Muy bien Nos vemos En la próxima Luego, sí Chao Mañana O no sé si haré algo Bueno, la semana que viene Va a ser la transformación importante Yo creo Aunque bueno Estoy diciendo Va a ser la transformación importante Lo más probable Es que la semana que viene Sea la misión de defensa de torres Encuadrado Que esa misión es Feísima y asquerosa Pero bueno La siguiente Va a ser la buena Realmente Pero sí Que nos vemos Lo dejo aquí Chao Hasta el próximo día Nos vemos Adiós 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 Hasta luego